Al buraiki, al centro al buraiki, gol de Kubay, Mesaed, gol de Kubay, el capitán de campo Mesaed le pegó sin querer queriendo esa pelota en la pierna y se le coló ese balón a David Ospina, el empate Kubay tiene uno, Colombia tiene uno Tocayo. Este es un castigo a la apatía que se había evidenciado en los últimos minutos del partido, le faltó más seriedad a Colombia para jugarlo, lo veníamos diciendo en el transcurso del primer tiempo que se jugaba demasiado sobre la zona derecha, no había diversificación.